¿Qué onda? Telemundo Chris. Pásate, pásate. Esta es mi luz. Bonita. Este es el teléfono de cámara de mis papas. Lo usan para hablar con sus padres, man. Hola. Este es mi vecino Felipe. Hola, güey. ¿Cómo estás? Este es mi sofá de oro y es de China. Hey, 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 quítate, Holmes. Te dejo a mi abuela sentarse aquí, Holmes. Esta es mi televisión de 100 pulgadas y tiene un sistema de estéreo. Está bonita. Este es mi reproductor de DVD. Este es donde juego mis videos de Barney. Este es el cuarto de mi hija donde juega y duerma. Este es el cuarto de mi hija. Antes era mi cuarto, Holmes. Hey, quítate ahí. Quítate. Vamos al baño. Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando fotos de mi face. No más yo puedo tomar fotos aquí. No me suene. No me suene. Esta es mi taza donde vengo a pensar. Esta es la tiza donde me baño. Salgo de aquí fresco. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo hambre! ¡Ey! Este es mi refrigerador Tengo mi vino fresco y mi comida ¡Fresco! Este es mi tostador Es donde caliento mi pan Hazme un pan Gracias Este es mi horno de microondas Este es mi lavaplatos Aquí es donde lavo los platos Este es mi estufa Donde mi haina caliente mi comida Este es mi horno Aquí es donde cocino mis tacos y galletas Esta es mi mesa Es todo para la cocina Ahora vamos al sótano Esta es mi lavadora Secadora Vamos a mi cuarto ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te metiste? ¡Sácatete aquí! Este es mi cartel Este es mi armario Este es un foto de mis vatos Y este es un foto de mi jaina Esta es mi cama Donde el mágico pasa con mis jainas Ok, Telemundo Chris ¡Sácatete de la!